Jorge Chino Miranda, bueno, una linda velada para mañana en el Centro Cultural del Verde. Bueno, sí, buenas tardes, la verdad que sí. Ya contento, ansioso, no más que llegue el día miércoles para... Bueno, estamos preparados para esto, así que ojalá que llegue rapidito para estar allá arriba y pelear. No hace mucho que pelear en Río Cuarto, Centro de Argentina, el año pasado. ¿Cómo se vive la expectativa nuevamente de pelear en el Imperio del Sur cordobés? La verdad que es lindo, emotivo. Aparte, me gusta, me siento muy local de acá. Tengo muchos conocidos, aparte los compañeros del gimnasio, los chicos que me dan una mano también en el guanteo y todo, así que la verdad que me pone muy contento venir y pelear de vuelta acá de Río Cuarto. ¿Cómo te has preparado para esta pelea? Preparado muy bien, gracias a Dios. Estamos bien guanteados, estamos bien entrenados, así que... Lo que puedo decir de esta pelea que va a ser muy buena, va a ser de palo a palo, así que va a estar muy buena. ¿Cómo pudiste planificar con Carlos lo que va a ser el rival? ¿Qué características tiene? No, el Carlos me ha dicho que, bueno, que trate de recibir poco. No, no, tratar de salir a baucear porque es muy fuerte, es loco este. Viene y tira y tira y tira, es muy guapo. Así que yo calculo que baucearlo o prenderme. Así que no creo que salga a baucear, salga a prenderme también. ¿Qué consejo les da a los boxeadores que, por ejemplo, mañana van a debutar con Mateo y presentarse ante el público de Río Cuartense, desde vos cuando comenzaste también en estos torneos amateur que se vivían con el viejo Miguel San Miguel? Sí, la verdad que, bueno, los nervios son comunes, tienen que estar tranquilos. Los nervios tenemos todo, hasta yo el día de hoy se tenía un poco de nervios, pero hay que tratar de controlar los nervios y subir tranquilos, confiados, y si han trabajado bien en el gimnasio, que se queden tranquilos, que suban tranquilos. ¿Se viene después la revancha? Sí, a lo mejor sí. Estamos preparados para esto y estamos para más, así que tenemos propuestas grandes para el mes que viene, así que primero hay que pensar en esta pelea y después vemos lo que viene.